Acción. Bueno, en este episodio voy a hablar de mi peli favorita, Ever, que es Alarma en el Expreso, de Alfred Schisler. Bueno, como he dicho, voy a hablar de esta peli, Alarma en el Expreso. Directamente os voy a decir un poco de qué va y os voy a recomendar muchísimo, muchísimo, muchísimo verla. Bueno, es una peli de 1938, ¿vale? En blanco y negro, del director del suspense. Del suspense, Arthur Schisler. Que habréis visto un montón de pelis suyas, ¿vale? Pájaros y cosis, La Ventana en discreta, La Soga, Topaz. Vamos, un millón de pelis de la historia del cine que son un must para un cinefilo. Y creo que esta también es un must, ¿vale? Ha pasado bastante desaparcibida esta peli. De hecho, a un montón de gente que habla del cine o tiene podcast o un blog o algo, cuando les llegó la peli, es como, no sé qué peli es esa. Es como, es de una época de Hitchcock en la que no tenía tanta repercusión. Es una peli británica, en la que nos cuentan como un tren llegaba a Antrica, ¿vale? Es un pueblo ficticio de Europa, de Central. Y, bueno, nos cuentan como para, a causas de la nieve, entonces se alojan todos en una especie de hotel al lado de las vías del tren. Y, nada, pasan la noche ahí, una chica conoce a una señora mayor y al día siguiente vuelven al tren. Pero antes de montar al tren le cae una maceta en la cabeza a la chica, ¿vale? Entonces se montan en el tren y de repente, cuando ella se queda dormida, la señora mayor desaparece. Y entonces empieza a buscarla por el tren, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y nadie conoce a la señora, nadie ha visto a la señora, nadie conoce a la señora, hasta que de repente aparece alguien que dice ser la señora, pero no es. Es una película de espionaje, ¿vale? Pero no espionaje de investigaciones ni nada, no es en el tren. Es que no quiero disfrutar mucho de esos spoilers sobre los personajes, por si la veis. Es una gozada. Tiene ritmo, los actores, la verdad es que no son muy conocidos. Margaret Lockwood es la protagonista y la verdad es que no... O sea, si la habéis visto en otras pelis, la verdad es que no os acordáis de ella, porque no es una actriz de peso en la época. Y la verdad es que es muy difícil recordar los nombres de los actores de esa época, básicamente porque hoy en día muy poca gente ve cine en blanco y negro. Porque eso es muy viejo, según mucha gente. Bueno, la peli me la vi gracias a mi padre, que me ha enseñado mucho cine, y de repente me llegó el VHS de la peli para ver. De hecho, en ese VHS creo que no era en blanco y negro, que le habían puesto un color sepia a la peli. Es una cosa que se hacía en esa época, como colorar películas o cambiar el tono para que la gente no le eche para atrás, que sea en blanco y negro. Y me gustó muchísimo. Creo que vi esta y los Goonies a la vez. Y las dos son para mí peliculones, que nunca más se van a volver a repetir. Aunque intenten hacer ahora una peli así, el cine actual sería todo muchísimo más explosiones, o no sé, que me cuesta imaginarme un cine actual así de espías, sin enseñarte a los espías. Y sin que sea un caso muy raro. Bueno, con esta peli también me gustaría recomendar otra peli de Francisco, que sería seguro que la ha visto más gente, que es Con la muerte en los talones. La verdad es que tienen bastantes cosas en común esta peli y la de Con la muerte en los talones. Espías, una persona normal, así porque Kari Rand hacía de un señor normal que de repente se veía envuelto en esa circunstancia. En esta peli es exactamente igual. La chica se ve en una circunstancia bastante rara. Y no sé, una cosa es el arma en el expreso que pasa solamente en el tren y con la contra de los talones es una cosa a gran escala. Era una producción bastante más grande. Pero le veo muchas cosas en común. Y si os gusta una, seguramente os gustará la otra. Así que eso, la verdad me desplaza, que merece mucho la otra. Y que os suscribáis a mi canal, ¿vale? Y también al canal conjunto que tengo con Pac, ¿vale? Que somos unos payasos y hacemos el idiota, básicamente, que es lo que nos gusta. Gracias por ver el video.